El periodista de Televisa, Joaquín López Doriga, arremetió en contra de los simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador, a tal punto que los llamó pendejos. López Doriga reaccionó así, luego de que un grupo de tuiteros lo cuestionaron por haber publicado una encuesta en la que preguntó a los usuarios de la red social si el presidente Andrés Manuel López Obrador debió acudir al funeral de la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle, quienes murieron el pasado lunes junto con tres personas más, tras desplomarse el helicóptero en el que viajaban. Tras publicar su encuesta, los tuiteros comenzaron a reaccionar en contra de López Doriga, por lo que consideraron una mala práctica como periodista, al seguir en la búsqueda de una mayor especulación por parte de la ciudadanía, generando con ello la desconfianza en el gobierno de AMLO. Fue entonces que López Doriga en respuesta a los reclamos, comenzó a llamar pendejos a los tuiteros en repetidas ocasiones. Hasta cuando esto seguirá siendo noticia de primera plana, las personas mueren todo el tiempo, cuestionó un usuario a López Doriga. Él respondió, no pendejo, las personas solo mueren una vez, no tiene remedio. Otro tuitero le escribió a López Doriga el siguiente mensaje, Joaquín el detalle es que los que te siguen son una minoría del PRIAN. Tu encuesta no entra en el quórum. El periodista de Televisa, así contestó, minoría, pendejo, checa tu cuenta. Luego López Doriga se quejó de oír pendejos por una pregunta que lanzó en la red social. Y López Doriga continuó con sus insultos. Aunque de esta manera López Doriga negó ser parte de la campaña sucia que señaló AMLO en su conferencia mañanera, lo cierto es que durante su cobertura de la tragedia, el periodista de Televisa fue criticado por atizar el fuego en las redes sociales, pues cuestionó al excandidato de Morena en Puebla, Miguel Barbosa, por no dar el pésame a los familiares de Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso, cuando todavía ni siquiera se tenía la confirmación de su fallecimiento. Yo soy Charito Luz y te agradezco mucho haber visto este video. No olvides compartir y suscribirte. También toca la campanita para que te sigan llegando mis videos. Hasta la próxima.